Los chanchos de monte fueron designados como elementos focales de manejo de la Reserva Forestal Golfo Dulce en la zona sur, por eso la salud de sus poblaciones y su estado de conservación significan un indicador de la gestión de esta área protegida. Según informaron hace ya un año, una manada de chanchos de monte salió del Parque Nacional Corcovado y se mantiene en esta reserva en los alrededores de la comunidad de Rancho Quemado. Aquí encontraron agua y comida, pero principalmente seguridad, ya que la comunidad los protege y no los caza. Informaron que gracias al esfuerzo y al trabajo en conjunto del Grupo de Monitoreo Biológico de Rancho Quemado y de los guardaparques, esta manada representa un hito para la conservación de esta especie en la península de Osa, ya que les demuestra que es posible una adecuada convivencia entre la fauna silvestre y las comunidades rurales. Además, afirman que eso es posible cuando las personas deciden cambiar de actitud y deciden respetar y a la vez proteger a la fauna de su entorno. Informaron que a la fecha no hay registros de la presencia de chanchos de monte en el Parque Nacional Piedras Blancas, ya que ahí la cacería los eliminó. Por eso, la manada de Rancho Quemado representa un símbolo de esperanza de que algún día puedan moverse hasta llegar de nuevo a habitar esa área. Para ello, será necesario que más comunidades tomen el ejemplo de Rancho Quemado y decidan cambiar para protegerlos. En la reserva saben que es un reto complicado, pero no imposible para las personas que habitan ahí.